Música 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 Estoy yo solo en casa y me pongo a pensar, que todo se sabe que el amor me puede hablar. Pero de una cosa estoy seguro que lo que trae entre los dos nadie puede deshacer, solo tú. Estoy yo solo en casa y me pongo a pensar en mi forma de sentir, mi forma de reír hasta mi forma de llorar. Y solo tú, no me pongo a pensar, que todo se sabe que el amor me puede deshacer, solo tú, ya ves que el amor me puede deshacer. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Dice que me abraces! Muchachos, ¿pueden bailar esta noche? ¡Sí! Porque las señoritas quieren bailar. ¡Sí! ¡Ya contigo! ¡Vamos a ponerme ánimo! ¡Venga, ambiente! ¡Vamos ahí! ¡ij, días, días, días! ¡Al fin! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Mentir Teams ¡Vamos allá! deviation Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Yo te lo juro que yo no fui, somos puestos de por ahí, tú me dejes que creerán, yo te lo juro que yo no fui. Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Tú me dicen por ahí, que quieres parar yo no fui, ya te me dicen que yo no fui, tú me dejes que creerán, yo te lo juro que yo no fui. Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Yo te lo juro que yo no fui, tú me dejes que creerán, yo te lo juro que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui. Mira la mano que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui. Ay, te dicen que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui. Si te vienen a contar cositas malas de mí, tú manda a todos a volar y diles que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui, tú me dejes que creerán, yo te aseguro que yo no fui, no, 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 no fui. No, 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 no. No, 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 no Chimanea de rosas, caja de visiones Amante antigua, levante sonrisas Amante de un lado, levante de un pueblo Y en mi ciudad, son arrojantes No somos un gran solo distante, pero después sabes que te ayudo es, y no te olvidaré. Pero que niega de no darles mi manera, pero que empiezo creer mis penas. Amarte a la antigua y regarte mi vida, luchando a Dios, no es mi sangre, amarte a la antigua, robarte sonrisas, y no te olvidaré. Amarte a la antigua y regarte mi vida, luchando a Dios, no es mi sangre, amarte a la antigua, robarte sonrisas, amarte a la antigua y regarte mi vida, luchando a Dios, no es mi sangre, amarte a la antigua, robarte sonrisas, Amarte a la antigua y regarte mi vida, luchando a Dios, no es mi sangre, amarte a la antigua y regarte mi vida, luchando a Dios, no es mi sangre, amarte a la antigua, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenos aplausos para el mariachi! ¡Gracias muchachos! ¡Bravo! ¡Gracias señor!